Me está muy contento junto con los parroquianos, nosotros realmente nos parroquianos aquí en Santa Cruz, también gente del pueblo de Aruba, junto con los maestros, maestros de la escuela, trabajando en el desarrollo de nuestro lugar aquí. Estoy muy contento, me quiere que nos tenga otra manera para expresar nuestra alegría, con gratitud, con oración para nuestro gobernante, por ejemplo, el presidente aquí, nuestro contractor, nuestro ministro, con el trabajo de aquí, solamente para Santa Cruz, varios de Santa Cruz, de otros lugares que nos miran y desarrollan una copia bonita y el progreso de la gente de Aruba. Y yo estoy contento de agradecer a Dios por todo el trabajo aquí. Muchas gracias, ministro. El trabajo está muy bueno. Durante la construcción había alguna mejora, también un sistema de luz y iluminación más moderno, más nuevo. También hace algún cambio, cuando está más práctico, ahora cuando está de construcción, algún deseo de parroquianos, pero también de escuelas ahora teniendo en cuenta. Ahora aquí nos estábamos en fase de vegetación, matanán, nos está en full speed. Básicamente, todos los turcos van a la tierra, excepto en parte de la iluminación, nos están viniendo con paversos de esquina para arriba, para bajar y para abajo, y acaban nos está poniendo en canván, en bánchirán, de atratuárnán, para bajar y una vez que se está cerrado también, también hay que caminar con el ponimiento de clientes que está bien su atrás. Para el plan de Santa Cruz, el plan de misa, donde está en Santa Ana, hay dos escuelas, el centro pastoral de Santa Cruz, que está haciendo uso de salida y entrada. El plan de misa es un centro, un centro, un corazón del pueblo de Santa Cruz, que está haciendo una ropa bonita, a escorrer para paversos, ya que no nos estábamos en, si vamos a acordar antes, con esta espalda de la ropa deteriora, entonces, con el cat, me está trombando, ahora que está haciendo un buen lugar para venir a aglomerar, pero disfrutar también de una plancha en Santa Cruz.